Amigo, una partida, los muñecos chicos de mexicano, barbie, diminuta. Aparte, nunca en la vida había visto al biólogo tan cariñoso. El hedor de Montana, molulico, el indiscutible. No, el tipo que se cuela regalando a tu nombre. Julio, la tigua, Nebai de Radio Deporte. El cráje. Viene ganando, a cientos de la suya. Un estrago. ¿Me trajiste el cargador, viejo? Te traje, sí. ¿Cómo no te va a traer? Vos sabés que los cubanos roban corriente y dejan las evidencias. Tomá, tu fucking cargador. Bueno, terror, no estás ni bien ni mal. No, no, ese no. Comé bien. Acá perdiste a alguien. Un peón nomás. ¿Qué es un peón, no? ¿Qué es un peón para vos? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Se recupera eso? Es peligroso, pero sí, se puede. ¿Qué es un peón? ¿Peligro? Nunca importó. El segundo nombre de él es peligro. Ya, lo dijeron todos. No hay más nada que hablar. ¿Qué te va? ¿Estás seguro? No sé. Buah. Cuidado. Ví que es bullying. Yo por la duda, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Por la duda. ¿Qué andás con pie de plomo acá? Con Javi. Por la duda, escuchame, escuchame, escuchame. Te veo mal acá. Por la duda, el que sabe, sabe lo que pasa. El que sabe, sabe. Cuando uno conoce de un deporte, cuando uno es sabio en algo, ¿eh? Y sí, soy buenísimo lo que pasa. Buenísimo. Bueno, te voy a decir algo, para que tú tengas una idea de cómo funciona la vida. Te voy a decir, para que tú tengas una idea de cómo funciona la vida. Decime. Vamos a verlo. Cuidado. Se cambia. Te has clavado, ¿no? No sé cómo vas a salir esa clavada. Me prende ya. Ya, no, está aquí. No, pero ya empieza. ¿Y este? Esto es un jaque, ¿no? ¿Sí? Este se va. Bueno, y a todo esto, Terron, el que sabe de esto, piensa de menos. Conoce de algo. Ahí no vas a entrar, ya te aviso. Sí, pero yo como. Menos que me hace falta comer. Yo nunca te pregunté si quería entrar o no. ¿Y a él qué estás haciendo? Lo que yo quiera. Contame. Empezó la conversa. ¿Qué te pensaste? ¿Qué te pensaste? ¿Papacito? ¿Papacito? Bueno. Acá, no. No pasa nada. Acá, tampoco. Me voy acá, mirá. Qué bueno que soy jugando a tapontería. Ya no, está ahí. Estás buenísimo. Qué bueno que soy jugando a tapontería. ¿Papá? Estás buenísimo. ¿Papá? No. ¿Qué? ¿Pas qué cosas? ¿Papá? ¿Estás feo, terror, esto? Te puedo preguntar acá, ¿no? ¿Preguntamos lo que quieras? Vamos a ver tierra, mene. ¿Son tus problemas? ¿Tú 15? Vamos a preguntar, a ver. ¿En serio? Solo para ver qué estás haciendo. Dice 4.5. ¿Qué bueno? ¿Vamos, no? Te voy a ir ahora también. Aquí no hay que pesar mucho. Esa es dudosa. ¿Qué estás haciendo? No, esa no. ¿A dónde? Ahí. Mirá que se ha reboleado y se ha retorcido. Te veo mal acá. Perro. Pero ocúpate por ti, no te... No, no, no. Es lo único que te digo. Te veo mal acá. ¿Qué se querés? No, ese no. No, pero no te dan nada. No, no me doy nada acá. Ah, me voy. No, nada. Nada. No te han dado ni la hora en esta partida de terror. No voy. Voy a buscar allá. Voy a buscar allá. Me voy a buscar. Esto cayó, ¿no? Cayó, Jordan. Y este se va. Dice, ¿con quién lo parás? En otro mundo. A nada, ¿verdad? Ah, Daniel. Pero mirá lo que le pasó al terror. ¿Cómo vino? Se nos fue. ¿Cómo vino? Se nos fue el terror de Guantánamo. Con el crack nuevamente.